Muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a calcular más desviaciones, en este caso la desviación de precios y la desviación de coste. Tenemos aquí todos los datos del ejercicio anterior, pero se han añadido estos otros dos datos que son los precios. Así que si nos piden calcular la desviación de precios, lo que tenemos que saber es que la desviación de precios es la cantidad real por la diferencia entre el precio real menos el precio supuesto. Bien, una vez que nosotros tenemos esto, la cantidad real la tenemos aquí, que son 400.000, y los precios nos los dan en enunciado, es decir, se previó un precio de tanto, pero en realidad tuvo, perdón, 1050 menos 1000. Ahora realizamos las operaciones, aquí nos da 50, por lo tanto estos son 20 millones, ¿vale? Bueno, muy sencillito, realmente es muy sencillito. Y aquí ahora tenemos que calcular la desviación en costes, que recordamos, la desviación en costes es la cantidad real por, ojo, la diferencia entre el coste variable supuesto menos el coste variable real, ¿vale? Aquí las diferencias se girarían. Muy bien, entonces pues sabemos que la cantidad real siguen siendo 400.000, esto está perfecto, pero los costes hay que calcularlos. Y la cosa es, ¿cómo se calcularía? Bueno, pues el coste se calcularía de la siguiente manera. Mira, sabemos que el margen es el precio menos el coste de ventas, que es el coste variable. Así que, bueno, si nosotros despejamos esto, el coste variable sería exactamente el precio menos el margen. Bueno, pues una vez que ya tenemos esto, vamos a calcular el coste supuesto, que el coste supuesto sería el precio supuesto, que serían 1000, menos el margen, ¿dónde está el corazón? El margen supuesto, aquí el margen supuesto, que son 20. Por lo tanto, aquí tendríamos 980, por lo tanto, el margen supuesto sería aquí 980, menos el coste real, perdón, el margen supuesto, no, el coste supuesto, el coste real, que sería en este caso de 1000, uy, perdón, de 1050 menos 40, que esto es igual a que 980, uy, perdón, 980 son 1100, ¿vale? Por lo tanto, si estos son 1100, aquí iría 1100. Si nosotros ahora hacemos esto, nos daría 30, y, bueno, perdón, menos 30, 400.000 por menos 30, esto tiene que dar, son 12, 12 millones, menos 12 millones, joder, vaya desviación del copón, ¿eh? Menos 12 millones, y con esto y un bizcocho ya tenemos el ejercicio resuelto. Espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.